Lo que parecía una quimera está a punto de convertirse en realidad, ver a Cristiano Ronaldo con otra camiseta que no sea la del Real Madrid. Todos los condicionantes de tan faraónico movimiento apuntan a que el delantero tiene decidido que su etapa en España ha llegado a su fin. Su destino. La Juventus de Turín es el club que más fuerte apuesta por un fichaje bomba que se podría cerrar por 100 millones de euros. El club italiano parece ser el destino elegido por CR7 y su familia. Como no, Georgina Rodríguez tiene mucho que decir al respecto y su opinión será tenida en cuenta por él antes de tomar la decisión final. Los medios italianos están echando humo con la posibilidad de que su crónica social se vea alimentada con la llegada de una de las parejas que más expectación e interés despierta. El arribo de Cristiano y su novia en Turín sería un boom mediático difícilmente superable. Tanto es así que los medios italianos ya aseguran que ambos llevan buscando casa en la ciudad transalpina desde hace dos semanas. La prensa local de Turín no solo da validez a estas informaciones, sino que se atreve a ubicar el que, presumiblemente, será el nuevo nido de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. La elección de una vivienda es un tema muy delicado y al que la pareja presta mucha atención. Ha de ser amplio, alejado del mundanal ruido, adecuado para la vida familiar y extremadamente íntimo, es decir, una especie de búnker para evitar paparazzis. Cristiano y su chica quieren una vida tranquila, algo que parece harto complicado tratándose de Italia. El hogar que podrían haber elegido y al que apunta la prensa de Italia cumple todos estos requisitos. Se trata de esta villa situada en la zona Borbopó, en plena colina de Turín, una de las zonas más exclusivas de la ciudad y en la que, casualidad o no, la dueña de la Juventus tiene varias propiedades. Un lugar elegido por muchos futbolistas que fichan por la conocida como Bexia Signora. Para más Inri, la espectacular casa ha empezado una serie de reformas de un tiempo a esta parte. Los lugareños no dudan que está siendo preparada para la llegada de una gran estrella y TuttoSport se atreve a asegurar que ya está reservada por Cristiano y Georgina. La villa, ubicada en la estrada Sambito-Reviliasco, cuenta con mil metros cuadrados, de los cuales 200 están destinados a ocho habitaciones, que se reparten en tres plantas. Piscina cubierta o garaje son otros de los equipamientos de una espectacular vivienda en la que antes habitaron famosos como el grupo U2 grados el exfutbolista de la Juve, Fabio Cannavaro. El central italiano pagaba un arrendamiento de 600.000 euros al año, aunque es difícil conocer con exactitud el precio exacto del alquiler. El lugar se ajusta perfectamente a las exigencias de la pareja y tiene una localización muy buena. Se encuentra a 3 kilómetros del centro de Turín, 15 minutos en coche, 10 kilómetros del estadio de la Juventus, 25 minutos, y a 21 kilómetros de la ciudad deportiva donde Cristiano entrenaría, 20 minutos. Distancias perfectas para el futbolista y para la oscense, que podría continuar su carrera en un país adicto a la moda, las tendencias y la belleza que también abandera Georgina Rodríguez. Nadie parece frenar las ansías de dejar el Madrid que tiene un Cristiano Ronaldo que soltó la bomba nada más ganar la decimotercera Copa de Europa en Kiev, fue bonito jugar en el Real Madrid. Desde ese momento se abrió un debate que apunta a que concluirá con el ariete y su novia estrenando una nueva página en su cuento de hadas, que se escribirá en otra lengua romance que no es el castellano. Cristiano, alejado del mundanal ruido, adecuado para la vida familiar y extremadamente íntimo, es decir, una especie de búnker para evitar paparazzis. Cristiano y su chica quieren una vida tranquila, algo que parece harto complicado tratándose de Italia. El hogar que podrían haber elegido y al que apunta la prensa de Italia cumple todos estos requisitos. Se trata de esta villa situada en la zona Borbopo, en plena colina de Turín, una de las zonas más exclusivas de la ciudad y en la que, casualidad o no, la dueña de la Juventus tiene varias propiedades. Un lugar elegido por muchos futbolistas que fichan por la conocida como Ben Echando Humo con la posibilidad de que su crónica social se vea alimentada con la llegada de una de las parejas que más expectación e interés despierta. El arribo de Cristiano y su novia en Turín sería un boom mediático difícilmente superable. Tanto es así que los medios italianos ya aseguran que ambos llevan buscando casa en la ciudad transalpina desde hace dos semanas. La prensa local de Turín no solo da validez a estas informaciones, sino que se atreve a ubicar el que, presumiblemente, será el nuevo nido de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. La elección de una vivienda es un tema muy delicado y al que la pareja presta mucha atención. Ha de ser amplia señora. Para más Inri, la espectacular casa ha empezado una serie de reformas de un tiempo a esta parte. Los lugareños no dudan que está siendo preparada para la llegada de una gran estrella y TuttoSport se atreve a asegurar que ya está reservada por Cristiano y Georgina. La villa, ubicada en la estrada Sambito-Reviliasco, cuenta con mil metros cuadrados, de los cuales 200 están destinados a ocho habitaciones, que se reparten en tres plantas. Piscina cubierta o garaje son otros de los equipamientos de una espectacular vivienda en la que antes habitaron famosos como el grupo U2 grados el exfutbolista de la Juve, Fabio Cannavaro. Lo que parecía una quimera está a punto de convertirse en realidad, ver a Cristiano Ronaldo con otra camiseta que no sea la del Real Madrid. Todos los condicionantes de tan faraónico movimiento apuntan a que el delantero tiene decidido que su etapa en España ha llegado a su fin. Su destino. La Juventus de Turín es el club que más fuerte apuesta por un fichaje bomba que se podría cerrar por 100 millones de euros. El club italiano parece ser el destino elegido por CR7 y su familia. Como no, Georgina Rodríguez tiene mucho que decir al respecto y su opinión será tenida en cuenta por él antes de tomar la decisión final. Los medios italianos están en el centro de la Juventus de Turín. El central italiano pagaba un arrendamiento de 600.000 euros al año, aunque es difícil conocer con exactitud el precio exacto del alquiler. El lugar se ajusta perfectamente a las exigencias de la pareja y tiene una localización muy buena. Se encuentra a 3 kilómetros del centro de Turín, 15 minutos en coche, 10 kilómetros del estadio de la Juventus, 25 minutos, y a 21 kilómetros de la ciudad deportiva donde Cristiano entrenaría, 20 minutos. Distancias perfectas para el futbolista y para la oscense, que podría continuar su carrera en un país adicto a la moda, las tendencias y la belleza que tan...